Arriba la ermita al amanecer, el día del santo allí te ve, arriba la ermita ya te contaré. Amores que te pido, amores tengo, a ninguna querida de abezalada, así te quiero. A ti te quiero niña, así te quiero, amores que te pido, amores tengo. Hola amigos, hoy de nuevo al campo y a por setas. Hace un par de semanas que no salíamos al campo. ¿Motivos? Hubo 3-4 días de un sur muy fuerte, esto afecta muchísimo a los hongos, a las setas, y posiblemente no íbamos a encontrar ninguna, lo mejor era dejarlo, dejarlo un par de semanas. Como siempre, espero la llamada de Antonio, la he recibido ayer, me ha dicho que ha llovido estos días y que posiblemente podamos encontrar alguna de las especies que nacen en esta época del año. Decir que estamos en la segunda semana de noviembre. Y nada, recordar lo que dije al principio, que estos reportajes están hechos de cara a animar a la gente a que visite el campo, visite el monte. Estos montes tan bonitos que tenemos en Cantabria. Se pueden visitar haciendo senderismo, haciendo montaña, haciendo cualquier cosa y también yendo a recoger setas. Pero lo que sí que aconsejo es que porque vean que Antonio, en una de las imágenes, muestre una seta que dice que es comestible, no se la coman hasta que no estén muy seguros. Consúltelo con una persona que esté especializada en este... Hasta que no estén muy seguros que lo hayan hecho ya muchas veces, no la consuman. Yo por lo menos así lo hago. Traten de ir aprendiendo con estas salidas y nada, es una manera de estar en contacto con la naturaleza, con el monte y de pasarlo bien. Creo que vamos a la zona sur de Cantabria, la zona sur también del pantano del Ebro. Y bueno, me ha dicho de dos o tres especies que podemos localizar en el día de hoy. Pero todo eso será mejor allí, en el campo, siguiéndole a él y que él sea quien nos comente. Así que vámonos para Molledo de Portolín, que es donde quedo con esta persona siempre. Y antes de ir, cogeré unas imágenes de este bonito valle que siempre hago, que tenemos a mi espalda. En principio, Valle de Anievas, en el fondo Valle de Iguña, medio tapado por la niebla porque hoy viene un buen día de sol. Así que nada, vámonos a ello. Bueno, pues como dije, nos viene un bonito día de sol y como muestra, ahí tenemos que en la parte alta de la zona conocida por Pedruecos, la Garmía, zona que delimita el Valle de Anievas con el de Buelna, ya está pegando el sol. Ahí seguimos por esa montaña que va en dirección a Vostronizo y lo que sí que vamos a encontrarnos muy al fondo es lo que no habíamos visto en los reportajes anteriores. La nieve que ha aparecido hace un par de días en la zona del Cordel, en la zona de Braña Vieja. También está pegando el sol en la parte de Montablitz y aquí más cerca de nosotros el bonito valle, como antes dije, cubierto de niebla. Y ya con esta imagen vámonos al encuentro de Antonio. Bueno, pues ahí tenemos a Antonio. Veníamos al encuentro de él y ya lo tenemos. Antonio, buenos días. Buenos días, Tomás. Bueno, pues nada, que dos semanas sin venir por el monte ¿lo has echado en falta? Sí, 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 se nota. Se nota. Pero claro, el tiempo que ha hecho ha sido bastante malo, digamos. Muy agresivo. Sí, lo he comentado en la entrada de este reportaje. Tuvimos unos días de sur y luego pues hemos como que esperado un par de semanas para que se regenere todo un poco, ¿no? Y nazca algo nuevo. Afirmativo. Estamos en un bosque de roble y también he dicho en la entrada de este reportaje que estamos en la segunda semana de noviembre. ¿Qué nos podemos encontrar? No sabemos si lo hay o no lo hay, pero ¿qué es clásico de esta época del año? El clásico, pues ahora también empiezan a salir ya las critocibes nebularis, la pardilla, también las lespistas, tanto la nuda como las aebus, pie azul y pie violeta. Podemos encontrar todavía, bueno, más lenguas de vaca que ya llevan tiempo, inurrepandum, algún boletus todavía tiene que haber. Y bueno, y algún liofilum, también ahora empiezan a salir los liofilum. Y bueno, vamos a verlo, aunque... Fue la parte ya de las que hemos... Este es el séptimo reportaje que hacemos dedicado a la micología. Si nos olvidamos de las setas que hemos metido como seta estrella en cada reportaje, en este, si encontramos, ¿cuál meterías de estrella? Pues metería la critocibes nebularis. No es porque sea una seta excesivamente buena, es buena, pero bueno, no de las buenas, 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 excelentes, sino porque es interesante que la gente sepa lo que es la pardilla. La critocibes nebularis. Los cuidados que hay que tener con ella y bueno, una recomendación es de saberlas diferenciar perfectamente con otra muy problemática, que es la Entoloma Livium. Y bueno, ese comentario creo que es muy interesante que la gente lo sepa. Y la podemos encontrar en un bosque de robles como nos encontramos. Afirmativo. Bueno, pues nada, decir que estamos en el sur de Cantabria y que estamos en un bosque de robles como ya repito y he dicho y vamos a ello, ¿te parece? Ok. Pues venga, continuaremos hablando de vez en cuando. Vale. Las primeras, Tomás. Déjame que las pille. Bien. ¿Qué es lo que tenemos ahí, Antonio? Bueno, pues vamos a verlo, a ver si podemos identificarlas. Bueno, pues no la conozco exactamente, pero da la impresión de que es una tricoloma. Pero bueno, en cualquier caso, no es apetecible el consumirla, digamos. Bueno. Vale. Bueno, para quien esté viendo este reportaje, cuando has dicho no la conozco, eres muy entendido en setas, pero creo que el primer día que comenzamos a grabar dijiste que había ¿cuántas especies? Pues más de 100.000. ¿Cómo para que te las conozcas? Es imposible. Vale, esta no sabes exactamente cuál es, pero sabes que de valor nutritivo o culinario, ninguno. No, no. Pues nada, la desechamos, la dejamos ahí, plantadita donde estaba y continuamos. Otro de los encantos que tiene el bosque en esta época del año es el colorido de sus hojas, de algunos árboles muriendo, de otros como el roble más verdes porque las tiran más tarde y la fuerte flor que en esta época del año también brota del escajo con este amarillo intenso ahí la tenemos. y aquí hay otra. Bueno, aquí vemos unas himnus repandum, lenguas de vaca, vulgarmente. Muy tapadas, muy complicado. claro, es que ahora está la hoja soltando y las tapa. Pero bueno, siempre queda algo a la vista. Aunque esta seta ya hablamos de ella, yo creo que en el primer programa, muéstrame una. sí. Vale, vale. ¿Qué tenemos? ¿Hay más? ¿Tel himnus repandum? No. A ver, ponla en la mano. No, no la conozco tampoco. Parece a mí una tricoloma Perú. Bueno, llevamos apenas media hora por el bosque, Antonio. Estás viendo que hay seta que no la hay, ha nacido, no ha nacido, hay poca. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues la verdad que hay pocas, sí. porque, por decirlo de alguna manera, hay pocas hasta malas o desconocidas. Sí. Pero bueno, oye, pues ya iremos más allá a ver lo que encontramos, si es que encontramos las que venimos a buscar, digamos. Después, bueno, pues, pero la impresión no es buena. Lo que pasa es que esto es lo que tiene el monte, que a veces, pues bueno, pero es bueno el venir. Mira, Antonio, he dicho en la entrada del reportaje, creo que lo dije en el primero y hoy he hecho un recordatorio. He dicho que, bueno, que el que no tenga ni idea como me ocurre a mí del tema de las setas, cuando vea estos reportajes que no se le ocurre ir al monte y porque haya visto que tú digas estas setas buenas es comestible que se la coma. que consulte con un entendido, que estos reportajes los estamos haciendo de cara a iniciar a la gente a que aparte de senderismo se pueden hacer muchas cosas más por los bosques tan bonitos que tenemos en Cantabria y una de ellas es salir e ir conociendo las setas. Y encuentras o no encuentras. Y además, eso, si con el tiempo vas conociendo una que es comestible, pues fenomenal, pero no cogerte la primera y decir esta la viene a tele y esta me la como. Mira, hay algo espera, no, no, no es nada, no es nada. Hay algo de que yo lo aprendí de un gran amigo y un gran maestro en el tema de las setas que el hombre ya no está. Bueno, a veces le llevaban a ese hombre setas a casa y le llevaban pues dos o tres o cuatro. Oye, fulano, estas son buenas? Dice, sí, son buenas. No es que tengo en casa que he cogido un montón de ellas. Las que tengas en casa no te digo que sean buenas. Igual sí son buenas, pero no te lo aseguro. Estas sí, las de casa, es que son iguales. No, no, no todas las setas son iguales, aunque parezcan iguales. Bueno, ya creo que con ese comentario está todo Con ese comentario vale. Las setas hay que verlas una por una. Y de hecho, yo el último repaso que pego a las setas siempre es cuando las estoy limpiando en casa para cocinarlas. ¿Por qué? Porque ahí no hay puñetas, hay que coger una por una. Y a veces, a veces dices, bueno, bien porque esté un poco pasada o tal, desechas, siempre desechas alguna. No quiere decir que hayas cogido la equivocada, pero sí desechar en el sentido de que está pasada o demasiado comida, lo que sea, pero vamos, que siempre desechas algunas. Pues nada, Antonio, vamos a seguir andando por el monte que es una maravilla ahora mismo estar en estos bosques con el colorido que tienen las hojas de otoño, unas secándose, otras menos y un paseo por aquí es único. ¿Vale? Ahí tenemos el colorido de la hoja de la haya. El haya es posiblemente junto con el avellano en estos bosques al primero que se le seca la hoja y se le cae y antes de caerse adquiere este color amarillo bonito totalmente diferente es la del roble que se mantiene verde hasta muy entrado el invierno. Es posiblemente al último que se le cae del bosque. Ok. Antonio, esa es la conocida como lengua de vaca, ¿no es eso? Inun repandum, efectivamente. Inun repandum. La única que me conozco. Bueno, pues esta la he localizado yo, vamos a llamar a Antonio a ver. Sí, seguro, seguro que no son comestibles, pero vamos a esperar su opinión. Eso seguro. Estas son armillarias melleas. Es un parásito de la madera. Y mira, tiene el pie siempre alargado. Muchas veces cuando salen muy juntas con anillo, aquí tenemos los restos del anillo. Esa sale muchas veces muy curvado el tronco de la cantidad de setas que hay, que se curva hacia arriba. No comestible. No comestible. Incluso alguna especie de estas no son buenas, son tóxicas, pero bueno, no quiere decir que sea esa, pero no son comestibles. Es muy bajo sabor, proteínas, nada, etc. Vale. Muy bien. A referencia... Bueno, pues parece que lo que estamos encontrando hasta el momento es la Inun repandum, conocida como lengua de vaca, ¿no es eso? Afirmativo. A referencia... ¿Al? A la navaja. Esa navaja que te estoy viendo hoy, Antonio, ¿es especial para esta, la recolección de la seta, para cortarla depidamente? Sí, y limpiarlas. Mira, esta porque no se atasca. Bueno, esta está, pero después se le quita el... A ver, la navaja, enséñame. Sí, para cortarla está muy bien. Qué bonita esa, ¿eh? Ya, pero esta... ¿Es lengua de vaca? No, esta es un Laptarius. Ah. Es como engaña, por arriba engaña, ¿eh? Sí. Y esta me la mostraste yo creo que es la primera vez que vinimos aquí. Eso es. No nos salí por aquí a la pista. Ah, mira, 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 mira allí. ¿Qué tenemos, Antonio? Pues a ver, yo creo que veníamos buscando. Mira. A ver si puedo pasar. Ah, sí, sí, sí. Oh, son enormes. ¿Qué seta es esto, Antonio? Pues esta es la Clitocebia nebularis. ¿Nombre vulgar? Es pardilla. Es pardilla. Vamos a ver. Oh, son enormes. Afirmativo. No, no veníamos a buscarlas de ese tamaño, porque estas seguramente que estén ya agusanadas. Bueno. Pero bueno, lo miramos. Cortando el tronco se ve, ¿no? Sí, sí, está agusanada. Sí. Y sin cortar el tronco, mira. Yo las pardillas, cuando quiero saber si están aptas para comer, las hago así. A ver, muéstramelo hacia acá, que es que no lo he pillado. Ah, sí, sí, sí. ¿Lo ves? Ahora, esta seta es la que yo quería comentar. Bueno, aquí tenemos. Allí tenemos. Si puedes coger esa grandota que tenemos ahí. Es que es impresionante. Y me hablas de ella. Sales un poquitito aquí al claro y me haces el comentario de ella. Quizás otro día, si las encontramos más nuevas, volvamos a... Comentamos. Sí. Ahí las tenemos más metidas entre la hoja. Pero que esta igual es tan buena. Mira, esta es la Criptocybe nebularis. Veníamos a buscar esta, pero bueno, no las condiciones que está, puesto que está ya agusanada. Que hay pinchos de la cebo y me pincho. Como vemos, volvemos a ver. La vaso en corte, abres y ya vemos que... Está agusanada. Sí. Pero esta, bueno, esta es enorme de grande, pero bueno. A ver si pillamos unas más jóvenes. Y esta tiene, bueno, mira, voy a quitar esta mitad, que no varía para nada. Y explicamos aquí un poco lo que es esta seta. Esta es... Esta es una clitocybe nebularis, ¿no? No, la pardilla, clitocybe nebularis, es una clitocybe, es muy decurrente, es desde decurrente a muy decurrente. Esta, si vemos, es muy decurrente, muy alargada, las láminas hacia el pie, hacia abajo. Sí. Eso es muy decurrente. Las hay otras que no son tan decurrentes, son menos, pero son decurrentes, siempre decurrentes. Después esta tiene un olor muy característico, que como te quedes con el olor, no la puedes equivocar nunca. Si la has cogido, el olor es dificilísimo, muy difícil, el equivocarte de ella, porque esta es comestible, pero, vamos a ver, con condiciones. Ahora me explico mejor. A ver, saco la otra navaja. Esta hay que quitarle la cutícula. Bueno, perdón, es bueno quitarle la cutícula, la piel. ¿Por qué? Porque tiene una tocina, esta se pela mal, porque tiene ya el, muy para arriba el, los bordes. Tiene una tocina en la piel, que, o sea, es tóxica, en crudo es tóxica, por la piel. Esta hay que cocinarla, al igual que la Rubenscens, que hablábamos el otro día, también más de media hora, o media hora, digamos. No ves, pero también se quita, esta se quita muy bien la piel. Lo que pasa es que le falta paciencia. En esta no, porque esta es para tirar, no. Pero bueno, pero, como ves, y esta se puede equivocar, no es fácil, pero la gente se equivoca. Con la Antoloma Libidum, que es muy venenosa. Por eso hay que mirar siempre que sea de currente. Y el olor, el olor es imposible. Que la lámina salga hacia abajo. Que baje hacia el tronco. Hacia abajo. Cuanto más baje. Eso es, o sea, es desde muy de currente como es esta. Porque otras se quedan aquí, las láminas hacia abajo. Hasta de currentes. Y ya digo, una vez te puedes equivocar con la Antoloma Libidum, que es muy venenosa. Pero tiene las láminas escotadas. Las tiene vueltas hacia arriba. Que se llama escotadas. Y bueno, sobre todo esta también, hay una recomendación muy buena. Y es que no comas nunca mucha cantidad. Porque es una seta muy fuerte. O sea, de mucho valor, sabor y nutrición. Entonces, muy fuerte. Si tienes el estómago un poco delicado y tal, te puede incluso llegar a hacer daño. Entonces, comer unas pocas cada vez y punto. Muy bien, muy bien. Es muy, eso y... Quitándole la piel del sombrero. A ver si me entiendes. Hasta para comerla. Sí, sí, sí. No, perfectamente hasta. Muy buena. Lo pasa, tiene mucho sabor. Mucha nutrición. Y, hombre, si le quitas la piel, mucho mejor. No necesariamente la tienes que quitar. Pero bueno, si es donde está la tocina, pues mejor. La quitas y en paz. Y la puedes llegar a cocinar un poco menos. Vale. De lo habitual. Perfecto. Pues ya sabemos algo de la pardilla. Aunque si la encontramos en mejores condiciones, volveremos a la pardilla. Eso es. Mira, volvemos a ver. La clitocibe nebulares. La pardilla. La pardilla. La pardilla, número vulva. Pero veo que también están... Están ya pasadas. Sí, ahí a simple vista puedes verlo. Sí, sí, sí. Mira. Mira. Eso. Esto. Sí. Y estas no. La única que puede estar medianamente en condiciones es esta. Sí. Esa. Lo vamos a ver por curiosidad. Y bueno, y hablamos un poquito más de ellas. Perfecto. Sí. Y aunque no esté en condiciones de consumirla, pues la metemos como estrella de este reportaje. Mira, precisamente podemos hablar con esta. Bien. Que también está un poco fofa ya. Bueno, pues mira. Aquí tenemos otras. Las sacamos así un poco. Pero bueno, ya ves que están muy deterioradas ya. Pero muy robustas. Pero claro, pasadas ya. Sí. Eh, no ves. Se están ya con mucho agua y se... Sí, bueno, ya sabemos que están malas. Habla mejora de cualidades de ellas, manera de conocerlas. ¿Alguna otra cosilla que se nos haya quedado? Bueno, eh... Yo creo que la forma más característica, aparte de la forma... Claro, estas ya están un poco deformadas porque están abiertas. Porque salen muy cerradas. Muy macizas. Por eso se hacen, como has visto antes, muy grandes. Al final, cuando ya se deterioran. Y, pero sobre todo, es que la forma más característica, aparte de sus formas, decurrentes o muy decurrentes... Vuelve a girarla para que el espectador sepa lo que es recurrente, muy recurrentes. Esta es de currentes. Y, por ejemplo, la que hemos visto antes, llegaba, por decirlo de alguna manera, las láminas hasta aquí, hacia abajo. Y eso es de currente o muy de currente que hablábamos antes. Estas ya son de currentes. Y es sobre todo el olor. El olor, si te haces con el olor de la pardilla, es inconfundible. O sea, no hay posibilidad de error. Cuando te has hecho con el olor, ¿eh? Es como, por ejemplo, la seta de primavera. Tendrán las formas tal, pero sobre todo el olor. Eso no hay quien se lo quite. Y eso es inconfundible con otro tipo de seta, como hay otras, la maresmosoreades, la de cardillo, que llaman algunos senderuela. O sea, en castellano, ¿no? Algunos en castellano, de que como cojas el olor, el olor de ese tipo de setas, de esas setas, vamos, no te puedes equivocar nunca, nunca. Porque los colores, los colores, las formas, de una, de cualquier tipo de seta varía. Dependiendo, primero, colores, por el sustrato de la tierra. Si la tierra es silicia, si es caliza, si es, o sea, los minerales que pueda contener la tierra. Las formas, pues depende del crecimiento de ella. Si está en el proceso inicial, si está en medio o si está terminando como estas. Oye, Antonio, estamos en la segunda semana, como he dicho ya un par de veces, de noviembre. Porque el estado de estas setas ya es caduco. No, a este todavía le quedan más de 15 días. Bueno, a estas están caducas ya, pero ha sido por motivos quizás de sur que ha habido. O que han salido prematuramente y les ha pillado un poco el invierno. O sea, bueno, como quieras llamar. O sea, pero que las podemos encontrar durante todo el mes de noviembre, posiblemente. Sí, 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 sí. Las podemos encontrar y entonces verás las diferencias que hay de ahora a entonces. Pues nada, vamos a meter como estrella de este reportaje. Si te queda alguna cosilla interesante de cara a no confundirla y la calidad del plato. La calidad es buena, es buena, pero con condiciones. Sí, decías antes que importante quitarle la lámina. Bueno, importante. Lo importante es el cocinarlas media hora. Sí. Cocinarlas media hora. Si están aptas para comer, si le quitas, aunque no sea el 100%, el 100% de la cutícula. Sí, la cutícula es la lámina del sombrero. La cutícula es la piel, la cutícula. Eso es súper importante, ¿no? Bueno, no es importante el quitárselo, pero sí cocinarlas muy a ver tal. Pero si aparte de cocinarlas bastante, tú le quitas de donde procede la toxina que tiene, pues mucho mejor. Me explico, no es totalmente necesario, pero es bueno. En esta ya no importa porque está pasada. Pero en las jóvenes además se quita, que no quitas el 100%, pero sí el 60, 70 o el 80%. Es una seta muy agradecida en cuanto a sabor, con mucho cuidado la cantidad que puedas comer. Sí, lo has dicho antes. Mucho cuidado si eres de estómago delicado o comes piedras, por decir de alguna manera. O sea, que el estómago lo aguanta y, bueno, sobre todo el no equivocarte con la entonoma libidum. Eso es que es, bueno, no es fácil encontrar una entonoma libidum, pero si la encontraríamos, que es muy difícil porque yo las he visto dos veces. Pues no es fácil encontrarla, pero ¿verías la diferencia en un libro o se puede? Pues Antonio, ha sido una nueva salida al campo. Pensábamos encontrar esta seta en mejores condiciones, pero yo creo que para que hables de ella y la muestres y nos des estos datos que has dado, da lo mismo como este. No está apta para que la consumamos, porque está ya pasada, pero lo dicho. Hoy estrella de este programa la... Clitocybe nebularis, pardilla. Pardilla. Pues nada, hasta la próxima salida, Antonio. Vale. Bueno, pues nada, que al final, una de las variedades de seta que pensábamos localizar hoy, sí que la localizamos, fue la pardilla. En muy malas condiciones, muy pasada ya, pero para hablar de ella, para mostrarla, para enseñarnos cuál es, servía. Que nada, una salida por el campo, como hemos tenido hoy, por este bonito bosque, en el pueblo de Arroyo, siempre apetece y vamos a tomárnoslo por ahí. No había mucha seta, pero la salida ha sido bonita y pudimos localizar este tipo de seta, la pardilla. Que esto ha sido todo, posiblemente volvamos en otra ocasión y volveremos a mostrárselo a ustedes. Así que, hasta luego.